Si quieres comprar tarjetas para Playstation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com La tienda es la misma barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad Ya sea de España o de América, entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! ¡Muy buenas noches, Caramelo! Y estamos en Rainbow Six Siege Y hoy, la verdad es que una suscriptora me ha dado una idea bastante guay Aunque bueno, me ha dado una idea bastante guay sin saberlo, ¿vale? Porque me dice por aquí Buenas noches, Caramelo, antes de nada decir que durante la partida nos dimos cuenta de que algo raro hacía este sujeto Se lo dijimos y los compañeros de equipo del sujeto nos dijeron que era Smurf Aún así, seguimos creyendo que tenía Wallhack Te adjunto la repetición La primera ronda no la vimos porque entró en la segunda Un saludo de parte de todos Muchas gracias a Lucia por enviarme esta repetición Y me gustaría hacer, gente, algo así como desmontando hackers ¿Vale? Sabéis que en su momento hice un desmontando errores de Ubisoft Algo así creo que se llamaba, la verdad, la verdad es que me encantó esa serie Pero bueno, luego vimos que sí, Ubisoft tiene errores Pero tampoco es para tanto como para hacer una serie, literalmente La verdad, muchas veces era más error de la gente en sí, ¿vale? Error de los jugadores O de que, bueno, tienen esa mala percepción de ellos mismos De que dicen, no, es que le ha pegado la cabeza Luego lo ponen en cámara lenta La ha pegado aquí, aquí, a su madre, a su perro Lo estaba allí cagando tranquilamente de darse un árbol Y en fin ¡Uy! Me gustaría empezar con esta serie Desmontando hackers Lo he dicho, muchas gracias a Lucia por enviarme este vídeo Tengo que decir que no lo he visto Pero vamos a ver qué tal ¿Vale? Dicen que puede que lleve Wallhack Vamos a ver quién es el que lleva Wallhack Se supone que va a ser, vale Como vemos justamente para aquí, esto es el modo repetición En el bando derecho tenemos Bueno, en el lateral derecho tenemos al equipo En este caso de Lucia y compañía ¿Vale? De hecho están todos aquí en Discord Y este se supone que es el supuesto hacker ¿Vale? Son cuatro minutos y medio Así que ¡VAMOS! A verlo Y si queréis que siga con esto Ya sabéis que podéis enviarme todo este contenido A mi correo de estas cosas ¿Vale? Es al correo de Mejoresjugadas Caramelo.gmail.com ¿Vale? Ahí me enviáis las jugadas O mejor dicho así, las partidas O incluso los jugadores sospechosos Si me pones el título Desmontando hackers ¿Vale? O para el supuesto hacker La verdad es que yo Encantado Y ahora sí que sí Dios, ¿cómo hablo tan rápido? ¿Y sabés que es lo peor? Que es que ni respiro, tío ¿Cómo no respiro cuando hablo? Adelante Vale, no puedo subir más el volumen ¿Vale, gente? ¿Mandárselo completo o cómo? Se supone que es este ¿Vale? Primera Algo bastante raro es que Acaba de empezar la fase de preparación ¿Vale? Y hay directamente Cuatro, cinco tíos AFK ¿Vale? Son Uno, dos Aquí creo que hay otro más Tres Ya, pero la primera Vale El personaje O sea, este men no estaba Por eso se lo dejas clarito Ahí en un mensajito Dice, Nana Te deje toda la parte De imagen Vale, primero es el tío Va andando muy raro ¿Vale? Que sí que puede ser cierto Que esté configurando algo Incluso que esté comiendo Pues si os da cuenta Solamente se mueve con la mano izquierda Es decir, con el WSD Entiendo que es PC, ¿verdad? ¿O eso creo? Sí, diría que sí No, no, no No, también le dejo mi kill Al compañero, ¿no? A Miguel Vale, le bajamos volumen Madre mía, lo cio Me has quedado sordo Creo que era tu, Lucía Vale, como veis Solo está moviendo izquierda-derecha, tú O sea, con el WSD Vale, supone que este es el supuesto hacker A ver, digo que es raro Como se mueve, pero lo he dicho Si solamente está con una mano Vale, ya a moverse así Es raro de cojones, la verdad Apuntar hacia abajo Vale Bueno, no pasa nada Igual lo he dicho Si no te puede ser malo y ya está Vale, no, no Vale, aquí rusea No verifica nada Tampoco sabemos que rango es La verdad A ver, ¿qué ha dicho? Bueno, no pasa nada ¿No? ¿Supongo? ¿Qué ha dicho? Ahora ¿Cuál será el porro de caramelo? Es mi pregunta Ah, el porro de caramelo Entendido, el porro de caramelo Digo, eh Porros no, eh Porros no El porro de caramelo No, de hecho Va a ser el porro de caramelo A ver, a ver Vale Es que, es que esto Es que esto Es que mi Sí, sí, tiene Wallhack Es que Os he dicho que cuando ha ido a pistola Mirad esto Mirad, mirad, mirad Sí, sí Lleva Wallhack Lleva Wallhack, sí Sí, sí, sí Pero se hace cuenta En el correo me ha dicho Que creemos que tenía Wallhack Es decir Ella, aunque aquí Lo ha visto Y lo ha verificado Pero ella misma En plan Oye, queremos una opinión Del mameluco caramelo A ver qué dice Mira 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 cómo se hace que se ha acercado Otra vez Mirad, voy a disparar a este ¿No habéis visto que antes de disparar Ha subido la mira hacia mi cabeza? Pero que antes estaba yo agachada Eso sí Es muy malo, eh O sea, me refiero Tiene muy pocos reflejos, tú Parece un bot Es como de costumbre Sí, la repetición es así de maravillosa Es como de costumbre Es así de maravillosa ¿Cómo va por las sedas? ¿Por qué? ¿Por qué? Muy soft Mira cómo sale Que lo único que hay está allí Y no hay marca de pinks Y nada, eh, gente O sea, no está droneado por drones Y nada Aunque aquí haya aparatos No sé de qué cojones son Seguramente sean drones No está marcado en ningún momento Ni en amarillo, ni en rojo Ni en nada Porque aparecería Nada, se ve que es un botardo Pero de cojones, eh O sea, se ve que es un bot Pero un bot de cuidado Que lleva wallhack Obviamente aimbot no lleva Porque no da ni una al perro Marta está holdeando ahí ¿Veis? Mira cómo apunta y todo Mira Sí, es, es, es Es wallhack ¡Amigo! ¡Has quedado! ¡Deleteado! ¡Qué máquina! ¡Eh, Lucía! Ahora que si tienes razón Es que solamente por ¿Qué es lo que has dicho Jesús? A ver que ha dicho Jesús ¿14 horas jugadas? ¿La cuenta? ¡Ostia! ¡Ostia! Vale, ese KD general No es algo raro Es decir, es algo normal El 340 y pico También es algo normal O sea, en 14 horas Puedes hacer todo eso Y mucho más Sí que siento que 14 horas Y juegas así ¿No? O sea, no calificado No, 1-22 de KD Claro, acaba de empezar ahora No calificado en Ranked Claro, acaba de empezar No he calificado en ninguna temporada Claro, es nivel Es nivel muy bajito No creo ni que llegue al nivel 50 Ni al 30 yo creo, ¿no? Si es nivel 14 Nah, pero tienes un botardo de cuidado, ¿eh? Yo creo que literalmente Este chaval juega de normal Pero no pasa de bronce plata, gente En su cuenta main, ¿eh? Todo digo Mira como sabe que allí tiene 4 Y aquí tenemos que tener 1 A ver, pero ¿cómo va a ir ahí? Uy, uy ¿Por qué estaba el furgón delante? Cara, que no se sabe el puto más mal imbécil Tío, voy a ir retrasado, tú ¿Veis cómo se mueve, gente? Mira, es que ya solo por esto Yo digo, tío El porqué, el cómo se mueve Porque mira hacia abajo ¿Por qué? Porque quiere ver por encima de la mira ¿Vale? Porque la mira, esto de aquí Hay mucha gente, incluida a mí ¿Vale? Nos incomoda ¿Vale? Pero nos incomoda en ciertos juegos En este no tanto O prácticamente nada ¿Vale? Y como veis A punto se pasa al suelo Bastante absurdo Mira esto Mira Es que, es que, es que Pichat Nah, no se saben los mapas yo creo Es un bronce platilla Mira cómo se, cómo se raja Por lo de hecho No tiene ningún tipo de confianza Este chaval en sí mismo Porque es muy malo No sabe disparar Por eso lo que intenta hacer Es siempre ir a por uno ¿Vale? Mira cómo punta al suelo Mira, mira, mira Mira cómo dispara Es horrible el jugador, ¿eh? ¡Ey, Lucía! Sí, o sea Es que bloqueo este mono no es Te quedo Se van a recargar a una sala Sí, sí Te nombro oficialmente Ayudante del anti-hacker Ahí quedas ¡Ea! ¡Qué bueno! Pero un saludo para todos, ¿eh? Aquí para Marta Miguelón Canario Un saludo para todos ellos Voy a ver cómo lo ha pegado Tío, pero va a todas a cabeza, ¿eh? Bueno, va a todas Me refiero que Ese también ¿No? No tendrá esto para darse los hechos Es que es lo que estoy buscando Marta Tienes una razón Porque estoy viendo al tío jugar Y es realmente muy malo Si os dais cuenta Cuando estaba disparando al dron No le dio Creo que Creo que tiene Aimbot, ¿eh, gente? Es que el pavo es horrible Creo que tiene Aimbot, ¿eh? Y además un Aimbot Bastante ligero Porque no es algo Muy, muy exagerado Sino que simplemente Cuando vais a verlo Cuando él le apunta Es que tiene Aimbot, tío Mira, cuando apunta Apunta directamente al pecho Y cuando dispara Se le va a la cabeza, ¿veis? Bueno, y ya, por cierto, ya Ya ganan, ¿vale? O sea Sí, claro Esto es un acaso Porque está subiendo de nivel Obviamente Toda la gente que va con él Si preguntasteis Y dijeron Que era Smurf ¿Vale? Porque has dicho Dice Preguntabas al equipo contrario Que desde qué cojones Pasaba aquí En resumen Y dijeron que era Smurf Eh, amigos Aquí va todo Esto, esto Van, vamos Tu gatito lindo Este es español Este diría que también Lo es español Eh ¿Por qué? No sé Es muy común En España Ponerse de punice La verdad Pero es muy común La gente se ha flipado Y se pone de punice Porque son súper malotes Para saber Si van en premade ¿Vale? Igual van Es que claro Para averiguar O para saber Si alguien va en premade Lo suyo Es meterse en una aplicación Llamada R6 Tracker O R6 Eh, tab Para que te diga literalmente Quien va en premade ¿Vale? Igualmente Esto sería tan fácil Como Mira, vamos a buscar esto En un segundillo Gente, vamos a buscar En el R6 tab ¿Vale? Vamos a poner el nombre De Mr. Duki Vamos a ver quién sale ¿Vale? Mr. Duki Yes Porque tú en esta aplicación Bueno, en cualquier página De... ¿Cómo decirlo? Mira, lo tenemos justamente Por aquí, ¿vale? Aquí lo tenemos Vale En cualquier tipo de aplicación De este estilo Vamos a poner justamente Este para que quede bonito Vale, hemos puesto por aquí A Mr. Duki Justamente lo veis por aquí Vale, vamos a ver A... Vale, en Cola con Dice este jugador Claro Son estadísticas pasadas En los últimos 90 días ¿Qué ocurre? Que esta cuenta ha sido creada Hace muy poquito Por eso todavía no tiene Estadísticas ningunas Como veis Este es el jugador ¿Vale? El Mr. Duki Yesire El nivel 38 Tiene 20 vistas Pues pocas me parecen La verdad A ver ¿Ves? Mira, cara Nunca ha jugado rank Porque no ha hecho nunca nada Qué guapa Cómo han puesto esto ahora, ¿eh? Mira, este justamente Es el mapa Que han pillado ellos El mapa de banco Sí Yo creo que esta Era la partida suya Qué raro, eh, gente Pero lo he dicho No podemos verlo Porque es una cuenta Muy, muy nueva Es una cuenta muy nueva Y no se vería Absolutamente nada Qué pena, ¿eh? Qué pena Pero sí Me gustaría saber Con quién iba esta persona Pues lo he dicho Esto seguramente Esto es así ¿Vale, gente? De aquí a Que sé, igual De aquí a dos o tres meses Si nos acordamos Buscamos de nuevo el nombre Pero claro No van a salir las personas Que estaban jugando con él ¿Sabes? Lo he dicho Ah, pero este también es español Chipirón Chipirón, gatito lindo Lo he dicho Me hubiera gustado saber Quién es el que le dijo a ellos Que era una smurf Porque si dicen que es una smurf Iba con ellos, punto Porque, a ver También tengo una cosa Que hay gente muy imbécil ¿Vale? Pero yo no digo En una partida Que alguien acusa a este de hacker Yo digo No, no, es smurf ¿Para qué? Si no conozco de nada ¿Voy a poner la mano al fuego por él? No, amigo ¿Sabes? Pero sí Totalmente cierto Es un... Notas... Bronce platita Pero sí, sí, sí Y además literalmente La primera ronda Ya era más que claro Aquí se os da cuenta Mirad esto Esto es de botardo, ¿eh? Mira Que loco, tío Va por lo otro Que son cuatro Y dice No, no Este es lo mejor Pero este que es uno Es más facilito Y luego ya en el principio Vamos a verlo en este En un segundillo El tema de Linebot Que lleva solamente a Headshot Os he dicho Que cuando ha ido a pistola Es que esto Es que mira eso Sí, es que además Si os da cuenta Da todo a cabeza Mira, tenéis por aquí Me le he dado todo a cabeza Mirad esto Mirad, 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 mirad Mira cómo va para atrás Mira, mira Mira cómo se raja Vaya rata ¿No habéis visto Que antes de disparar Ha subido la mira Hacia mi cabeza? Pero que antes Estaba yo agachada Me hubiera pegado De la cabeza a este Mira, me hubiera pegado También a la cabeza A los dos, ¿eh? Tanto a él sí Como a la anterior Pero te digo Es un Linebot muy ligero Porque tú lo ves Y apenas notas Que lleva Linebot ¿Por qué? Porque una persona buena Te voy a hacer ese flick ¿Qué ocurre? Que tú ves a este tío jugando Y si te das cuenta Mira cómo se mueve con el ratón Que es todo lento Va como parece Y te mete un puto robot Parece francés ¿Vale? Es un bot Va así De repente ves Como está poniendo súper lento De repente Hace ese pequeño flick Que es un flick normal y corriente Pero en este tío No es algo normal, ¿sabes? Mira cómo se ¿Veis cómo se mueve? No tiene manos Que parece que está jugando Con el, no sé ¿Sabes? Con el No tiene sentido ninguno, tío Qué fuerte Por hecho Muchísimas gracias a Lucía Para enviarme este clip La verdad es que sí Es totalmente Lo dicho Si lo podéis reportar perfecto Yo en su momento Ya sabéis Que me puse en contacto Con Ubisoft Con una persona de Ubisoft Que se encargaba De justamente esto Pero cuando le empecé A enviar mucho Me dijo Vamos a implementar Un nuevo sistema De hacks O mejor dicho Un nuevo sistema anti-cheat Dice Así que no hace falta Que me envíes más clip Que tal y cual En resumen Que me dijo Que me van a hacer mucho más ¿Y qué pasó? Que pusieron un nuevo sistema anti-cheat No Y de eso han pasado Literalmente dos o tres años No coña, ¿eh? Así que nada Por desgracia Esto no va a ocurrir O no va a pasar absolutamente nada Con esto Y te explico el motivo Una persona Mejor dicho Te explico Tampoco un ejemplo De todo esto por medio Una persona que juega muchísimo Juega actualmente muchísimo A R6 Es un guiri, ¿vale? No conozca absolutamente nada Lo conocía por Twitter Tal y cual Pues se dedicaba Cada vez que se encontraba Con un cheater Con un hacker, ¿vale? Lo reportaba por Twitter Literalmente reportó Como a 50 personas En cosa de una semana Algo menos En fin 50 personas Literalmente Con pruebas Como estas Y aún más claras De que el tío era cheater Tal y cual ¿Sabéis a cuántas de esas 50 personas Baneó Ubisoft? Ninguna Vale, de hecho Solamente banearon a una Y no fue ni por el mismo Fue por otra cosa Pero que va a ser Os veáis No, esto no vale para nada Por desgracia A los hackers Pueden encampar a sus anchas Y en fin Esto es así de guay, ¿no? En fin Es una locura La verdad Porque encima son Como habéis visto Súper malos Son horribles Estoy jugando Pero bueno Gente Un placer Y gracias a Lucía Y compañera Para enviarme este clip Esta jugada Y hasta aquí El desmontando hackers Del día La verdad O de la semana Enviadme vuestras jugadas comprometidas Vuestras repeticiones De caramelo Este tío lleva algo Este no sé qué No sé cuánto Y yo Lo habré encantado Mi gente Un placer Y por cierto Si vemos que hay mucho contenido Es decir De muchos suscriptores Que envían muchos clips O muchas repeticiones Podemos hacer varios ¿Vale? Varios en un mismo vídeo En este caso solamente he puesto uno Y joder A ver Me he agregado mucho Pero no sé Me gusta hablar más que nada ¿Vale? Pero bueno Muchas gracias a Lucía Gracias a todo el mundo En fin Adiós Un buen like Sabete Siempre Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes 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 Gracias.